De los que nos toco vivir, se da la música del mundo, de los cuyos que he sentido, oye mi son. Mi que gozo, de la clave, de cualquier generación, en el alma de mi pueblo, de mi pueblo de tambor, en las manos del cojero, en los que se bailaron yo viviré. Y ahí estaré, en la pasión a tu pasar, con mi ruta cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. ¡Gracias!